Quedó planteado el tema, entonces, gracias Carlos por haber aceptado la invitación. Y precisamente, bueno, la intención es revisar qué está pasando con la compañía, básicamente qué puede pasar de aquí en más, qué es lo que nos debe preocupar, partiendo del supuesto de lo que planteábamos en la presentación, de, bueno, un país como la Argentina, por la extensión y por la necesidad de integración y los desarrollos diferenciales que tiene su país concentrado en torno al río La Plata, la riqueza, quiero decir, y los mayores recursos, necesita una aerolínea de bandera y necesita fomentar la llegada a determinados puntos del país. No sé si coincide eso o no. Completamente. ¿Cuál es la situación, cuál es el cuadro de situación que vos tenés hoy en la empresa luego de haber escuchado los testimonios de los voceros de la concesión, o de los dueños de la empresa en realidad, del gerente o el interventor puesto ahora por el Estado, del secretario del área, del secretario de transporte y de los gremios? Bueno, en primer lugar que en los días que corren las empresas aerocomerciales ya no tienen el mismo nivel de rentabilidad que tuvieron en su momento. Entonces es muy común que el Estado deba acudir en auxilio de las empresas. Lo ha hecho el Estado alemán con Lufthansa, lo ha hecho Francia, lo hacen vía subsidio los Estados Unidos. Así que hoy una empresa aerocomercial no es Microsoft, digamos, sino que tiene que ser más eficiente en el cumplimiento de todas estas tareas de integración territorial y social que vos planteabas que en términos de rentabilidad. De resultados, sí. De resultados económicos. Así que es un servicio, es un servicio importante, no necesariamente suntuario, no mayoritariamente suntuario. Es decir, lo hay, desde luego, como hablábamos antes de empezar el programa, el que se va de vacaciones a las cataratas del turista extranjero, ahí sí uno podría decir es suntuario. Ahora, cuando los vuelos de cabotaje normales y habituales en un país tan fragmentado como este, ya no es un problema suntuario, sino de necesidad. Por lo tanto, es importante que el Estado tome un rol después de que la empresa prácticamente se había caído, estaba en la ruina. Sí, sí, no funcionaba. Exactamente. Ahora, una cosa es coincidir con el rescate del Estado, con el rol del Estado, y otra cosa sería si aprobáramos, si el Estado, que el Estado se haga cargo de una deuda multimillonaria que fue contraída de manera absolutamente fraudulenta por el grupo Marsans que administró la empresa hasta ahora. Yo por eso planteaba, Carlos, en el comienzo del programa esta cosa, si estamos ante la decisión antigua del Estado, del Estado bobo, aquel que convalida estos negocios privados y después sale a rescatarlos, o del Estado de los vivos también, porque digo, ahí había presencia del representante del Estado. Y había representante de los gremios, Bastero estaba sentado, un colega de tuyo, Bastero estaba sentado en el directorio. Bueno, ahí aparentemente lo que ha dicho Bastero es que ha presentado todo un listado de las causas que él ha iniciado y de los planteos que ha hecho. Lo que pasa es que lo de Bastero es mucho más reciente. El anterior, no exactamente el anterior, el inmediato anterior, pero Ricardo Jaime, el actual secretario de Transporte, fue miembro por el Estado del director de Aerolíneas. Y él el otro día no pudo responder o pudo aclarar por qué razón en un principio se había opuesto a determinados balances de la empresa del año 2004, 2005, 2006, pero resulta que 2003, 2004 y 2005, y en 2006 levanta la impugnación a los balances y los da por aprobados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si se dice toda la verdad? Empiezan a caer nombres de funcionarios. Y bueno, ese es el interrogante. Por eso es que nosotros queremos que haya mucha luz sobre esto. Yo pedí la formación de una comisión investigadora. Está la comisión bicameral de seguimiento. Disculpame, cuando hablas de nosotros, ¿de quién estás hablando? ¿De el bloque nuestro? ¿Del bloque o de algunos aliados también? Sí, porque es un proyecto que firmamos con Claudio Lozano, me parece, y el bloque Solidaridad e Igualdad. Pero además es un proyecto simpático para el socialismo también. Después está la competencia, a ver quién es más opositor, ¿viste? Pero yo la verdad que no creo que la Argentina tenga que jugar ese juego en este momento. En esa competencia está el proyecto que ayer presentó precisamente la oposición y que habla de, para evitar que el Estado se haga cargo de las deudas y de la continuidad de la empresa, directamente propone una quiebra y la creación, lo estoy explicando de manera sintética, pero ese postulado que de alguna manera plantearon ante público, y la creación de una nueva empresa aerocomercial. ¿Vos tenías algunas observaciones que me hacías fuera de cámara? Sí, sí, lo que pasa es que eso es una cosa que suena muy lindo, digamos, ¿no? A mí me da la impresión de que esto se inscribe en el clima político que está viviendo el país, con un gobierno debilitado, ya no es lo que era, digamos. Entonces la oposición va a hacer todo lo posible como para sobreactuar su rol de oposición, creyendo que de esa manera contribuye a la tendencia, que es a seguir debilitando al gobierno y por lo tanto crecer. Pero a mí me parece que hay que ser más serios que eso, porque crear una línea de bandera es una cosa que suena muy lindo decirla, pero que es muy difícil de hacer. Por ejemplo, yo lo escuchaba al presidente del bloque radical decir, hay dinero para comprar aviones nuevos. Primero, es muy difícil, los aviones nuevos son muy caros, pero además es muy difícil comprar un avión nuevo y interrumpir el vuelo de aerolíneas hoy y que mañana ese avión nuevo esté volando. Por lo tanto, hay un problema de vacancia de rutas, que después el mercado aéreo internacional te lo aprovecha. Puede haber problemas de discontinuidad laboral. Y no hay una oferta de aviones inelástica, digamos, que, ah, no, podés, vas y comprar como si estuvieras en un supermercado. En realidad las empresas que producen tienen comprometida su producción de acá a tres años. Pero, por supuesto, además... Con lo cual, si vos quisieras cambiar eso, supongo que tendrías que pagar un sobreprecio. Pero, por supuesto, por supuesto. Por eso, yo soy más prudente en ese sentido. Yo creo que hay que discriminar los pasivos, eso no cabe ninguna duda. Es decir, una cosa es que si el Estado rescata, tiene que pagar un repuesto para reparar un avión y ponerlo en funcionamiento, eso lo tiene que pagar. Lo que el Estado no puede pagar, para poner un ejemplo, es que Marsans vendió por dos pesos un avión a una de sus empresas subsidiarias y después esta empresa se lo alquila a diez aerolíneas argentinas. Porque eso es fraude. Entonces, eso no. Entonces, lo que nosotros le decimos al gobierno, miren, rescatemos la empresa, pero vayamos a todas las causas penales que hay abiertas en el país y en España. Discriminemos cuáles son los pasivos operativos y los pasivos fraudulentos y hagamos los cargos de lo que hay que hacerse cargo y lo otro que se haga el cargo el que es responsable. Y mientras tanto, preservamos la marca. Porque yo personalmente soy de los que creen que Aerolínea sigue siendo una empresa donde la memoria colectiva tiene más vínculo con el orgullo que fue que con el desfalco que se cometió con Aerolínea en estos últimos 18 años. En el próximo bloque, si te parece, Carlos, me gustaría que des alguna precisión sobre esas maniobras de vaciamiento. Como para empezar a tener una estimación de cuál es la deuda que debería asumir un Estado responsable. Sí, sí. Que es en definitiva la que nos van a hacer pagar a todos los contribuyentes. Pero esto en el próximo bloque.